Torrenciales lluvias en Honduras causaron la muerte de al menos 12 personas. Entre las víctimas están... 6 de la mañana con 29 minutos, el resumen de Hechos AM. Apela a Javier Duarte, sus... Hipopótamos de un rancho en Texas. Personas que se encontraban en el río Bravo se llevaron tremenda sorpresa cuando los vieron. Bueno, quién es señor, también una tremenda... Esta semana nos vamos a saludar a tierras tlaxcaltecas. Precisamente podemos ver la parroquia de San José. Saludos para toda la gente, también de allá, Mitore. Y también saludamos a la gente de Guadalajara, la Perla Tapatía, con esta imagen de la Minerva, donde también Judith Gradilla, oriunda de Guadalajara, los manda a saludar. Y terminamos en Puebla, Puebla de Los Ángeles, con su catedral. Así es que de esta manera saludamos a todos en Hechos AM. Seguimos con más noticias. Acá, todos los del staff le van a la América. Bueno, no todos, también hay del Pumas. Yo estoy de acuerdo, Cruz Azul. Como cuente, ¿verdad, Lin? Obviamente, yo estoy con mis Pumas. Este nombramiento provocó diversas reacciones en los Estados Unidos. Hay decenas de ciudadanos, de nueva cuenta, salieron a la calle para demostrar su descontento. Contundentes las declaraciones de esta joven. Efectivamente, en noviembre se vienen las elecciones para el Congreso, y seguramente eso podría ser un golpe para los republicanos. Mientras tanto, autoridades chinas investigan. Recientemente, dos fenómenos naturales azotaron fuertemente a Indonesia, cobrando la vida de cientos de personas. Desgraciadamente, la cifra total de ciudadanos muertos aún se ve lejana. A ver, compañeros, ustedes que les gusta mucho la tierruca y hablar de todo lo que sucede en España, les quiero comentar que en Tarragona, al norte de aquel país, tuvo lugar la edición número 27. Y tú, pues, eres peso, tu peso, tu peso, tal cual. Si te pones como muy rígido, ¿ellos son deportistas? No, 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 no. ¡Que está con nosotros! ¡Bienvenido y muchas felicidades! ¡Un premio, oye! ¡Este es veneno! Platícanos, ¿qué se siente? Ay, me siento chiquita, pero te hiciste grandotota. Sí, o sea, yo sabía que era como, era algo que yo atraía y sabía que lo debía explotar. O sea, muchas personas me decían, eso te va a ayudar, eso te va a diferenciar de los demás. Y yo decía, ¿pero cómo? O sea, ¿cómo voy a poder sobresalir? Porque ibas a ser única. Exacto, y eso me lo repetían muchísimo, y el director y los maestros me decían, o sea, es algo que tú traes y es algo único que nadie más va a tener, y es lo que te va a diferenciar de los demás. Y yo no lo veía así, pero conforme fueron pasando los programas, como que fui rompiendo todos esos esquemas, fui rompiendo todos esos miedos. ¿Qué va a pasar? Sí. ¿Ven a Guatemala y se vienen para acá? Pues, por el momento, por el momento creo que sí se cucó, ¿verdad? Y que lo corones como... Pero, ¿cuál es el género que le gusta a Paola para interpretar? Me gusta muchísimo el R&B, pero estoy consciente de que es un género muy complicado aquí en Latinoamérica. Claro. Entonces, creo que optaría... ¿Quién sabe? ...dije, no manches, o sea, cantaría... Segundo o tercero. Ah, exacto, esperaba un segundo, un tercero, incluso un cuarto, o sea, incluso yo, el haber estado ya en la final, yo ya me sentía ganadora. Eso. ¿Te ganaste lo que pasó? No.